Música Bueno y en este día vamos a tener temas muy importantes, realidad comunitaria, realidad nacional e internacional, pero sobre todo las grandes actividades que está realizando el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Mi nombre es José Martínez, coordinador de actas del COPIN y soy de la comunidad indígena Lenca del Potrero, Santa Elena, La Paz. Precisamente yo ingreso al COPIN en 1998 porque ya teníamos como un preaviso de que o tarde o temprano llegaran las transnacionales, específicamente la señora Gladys Aurora López, vicepresidente del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional y brazo derecho del señor Juan Orlando Hernández Alvarado. En mi comunidad hay dos concesiones de dos proyectos hidroeléctricos, Gladys Aurora III y Los Encinos, pero en Santa Elena Centro está diseñado y concesionado un parque eólico, pero aparte de eso hay diseños para hoteles de montaña, privatización de las juntas administradoras de agua potable y sanamiento básico y también ampliación de la ley catastral. La señora Gladys Aurora López, pues en el Departamento de La Paz y a nivel nacional, ha adquirido mucho poder político, económico sobre todo, porque en este departamento mantiene arrodillados a todos los alcaldes municipales, ella controla el décimo batallón de infantería, la Policía Nacional Preventiva, la Fiscalía Especial de acá del sector de Marcal a La Paz, y la utiliza para reprimir sobre todo a los que estamos en lucha. En el caso de su servidor, pues está amenazado por esta señora, ya que nosotros hemos denunciado categóricamente a nivel nacional e internacional que de ninguna manera vamos a permitir que se construyan estos dos proyectos hidroeléctricos en El Potrero y absolutamente permitir que se construya el parque eólico en Santa Elena Centro. Porque tenemos este compromiso, un reto muy grande que tenemos de defender la vida, de defender la Pachamama, de defender el continente aviallala. Es un compromiso, compañeros y compañeras. Entonces, eso es normal en este país, que cuando uno como comunidad indígena sale a defender allá capa y espada los bienes comunes de la madre naturaleza, a defender nuestros territorios, nuestras comunidades, pues claro, lo que esperamos nosotros es ir a parar a la cárcel, los que nos asesinen, pero nosotros lo hacemos con dignidad porque hemos aprendido a luchar. Uno de los objetivos fundamentales del señor Juan Orlando Hernández Alvarado no era asesinar a la compañera Berta y sino hacer desaparecer al COPIN, hacer desaparecer el movimiento social hondureño y quedarse libres para poner en bandeja de plata este país que se llama Honduras a manos de las transnacionales. Incluso ahorita, antes, durante y después del asesinato de la compañera Berta, quien ha estado detrás del asesinato de la compañera ha sido la misma embajada norteamericana en nuestro país. Y por eso, como COPIN, nosotros hemos responsabilizado a la embajada norteamericana y al gobierno de Estados Unidos en el asesinato de la compañera Berta. Incluso el día de hoy hemos estado analizando puntos muy importantes. Fíjense que en toda comunidad donde están diseñados los proyectos hidroeléctricos o proyectos mineros, ahí está metido USAID. ¿Quién es USAID? USAID es una ONG del gobierno de los Estados Unidos. Que ellos llegan con estrategias a las comunidades, engañando a la gente que les traemos semillas, les traemos abono, les vamos a dar más apoyo para que cultiven maíz, frijoles, etc. Pero no es eso. La estrategia de ellos es para desarticular los movimientos sociales, para desarticular las luchas populares que se están haciendo en esas comunidades. Pero se equivocó el señor Orlando y su gama de políticos y políticas que le rodean, ya que todas las comunidades, después del asesinato de la compañera Berta, nos hemos fortalecido en lucha masivamente defendiendo los territorios, defendiendo las comunidades. Nos debemos a los principios del COPIN, a un mandato asambleario, pero sobre todo a un legado que nos deja la compañera Berta Isabel Cáceres Flores, que ahí hemos estado, ahí estamos, y ahí estaremos hasta el final. En ningún momento nos vamos a arrodillar, en ningún momento nos vamos a rendir, ni mucho menos en ningún momento vamos a permitir sobornos, o que nos quieran comprar la dignidad, porque nuestra dignidad es divina, solo Dios le puede poner un precio, porque mil veces andar con la billetera vacía, pero andar con la dignidad limpia, porque es la honra que le podemos dar a nuestra familia, a nuestras comunidades, y sobre todo honrar a nuestra compañera Berta Isabel Cáceres Flores. Y hoy es cuando estamos más fuertes, fortalecidos, alzando la voz, y no solo denunciando el atropello a nuestras comunidades, alzando la voz por todo nuestro país, pero alzando la voz por aquellos hermanos pueblos que luchan desde el sur, desde Brasil, de Argentina, de Chile, del Ecuador, del Perú, de Colombia, de Bolivia, los hermanos allá en Panamá, en Guatemala, en México, por ejemplo los hermanos zapatistas, en Chiapas, en Guerrero, tienen luchas muy fuertes. Y así en todos los países del continente y del mundo, el COPIN, eso es una de las líneas de trabajo, fortalecer esa solidaridad con todos los pueblos del mundo, articularnos, fortalecer esa unidad, globalizar la lucha. Entonces todo esto le molesta a las autoridades de este país.